Saludos compadre, continuamos con más corridos para todos ustedes Saludos de la décima banda, esto que tenemos pendentito compadre Es el especial compadre, avanzamos Y el tiempo cura las penas Y el corazón las heridas Pero el recuerdo se queda Hay cosas que no se olvidan Y mientras Dios lo permita Hay que gozar de la vida Si me gusta la parranda Y brindar con mis amigos Que me cante los calibres Mis canciones y corridos Que me acompañe mi gente Mis hermanos y mis primos Soy cabrón con los culebras Cariñoso con las amas Bullones fue en los negocios Y muy ágil con las armas No me anden con papelitos En mi firma mis palabras Al César lo que es de César Al lecho lo que es de lecho Y a todos los elementos El trabajo está bien hecho Y en la empresa familiar Todo camina derecho Me voy para mi ranchito Cerquita de Culiacán Para pensar en las cosas Y para formar mi plan Con el radio doy la clave Pa' que nada salga más Mi nombre me lo reservo No quiero publicidad Al que compuso el corrido Le reitero mi amistad Canteenme lindas canciones Para un hembra enamorar Amigos de compadre Compracimos con esto El corridazo El especial Con la décima banda De Culiacán, Sinaloa Para la gente Por ahí que gusta de corridos Ándele viejo mañoso Avanzamos